La Orden de Ayala te invita a su sexto especial San Juan. Nos vemos otra vez en directo. San Juan 2023. Tenemos ya aquí a mi izquierda a Carmen Durán, que bueno, pues uno de los elementos tan importantes en la noche de San Juan, como es el fuego. Os voy a dejar con Carmen Durán, que te agradezco de corazón que estés con nosotros. Es que tú eres muy de la Orden de Ayala, y bueno, pues nada, vamos a dar un aplauso, porque así esto parece que gusta, y seguimos. Y os voy a enseñar un poco cómo hacerlo de manera, no es que sea más efectiva, pero cómo transformar la energía y el por qué. Normalmente, siempre en estas fechas hacemos quitar del medio las malas energías, las malas influencias, y atraer todo aquello bueno a nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues lo voy a simplificar bastante para que sea fácil. Lo primero, tenemos que transformar la energía. Realmente sabemos que hay una ley, ¿no? de Isaac Newton, en el 1600, creo que era 87, donde él descubrió que la energía ni se destruye ni se crea, es decir, se transforma. ¿Qué significa esto? Bueno, a mí esto me ayuda a entender muchísimas cosas, que todos somos energía, todo es energía, y entonces tenemos que estar en conjunto con la energía. Es decir, si yo digo que se rompa lo malo, realmente eso no sucede, porque la energía no se destruye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformarla. Entonces, de esta forma podemos incluso pulir karmas que tengamos, podemos pulir el karma, pulir cosas del pasado, el presente, digamos, que lo vamos a notar más ligero, vamos a atraer cosas mejores, y en el futuro va a cambiar la energía. Va a ser bastante diferente. Bueno, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer, quien quiera puede participar, quien quiera participar con un pergamino, se trata de coger, yo os doy un trocito de pergamino, escribís algo que queráis quitar, por ejemplo, puede ser de salud, de una mala racha que se haya tenido, personal, de amistad, de cualquier cosa que ya haya sucedido, vamos a pulirlo, porque a lo mejor lo tenemos ahí, ¿qué pasa? Si rompemos las cosas, no sabemos hasta qué punto la deshacemos esa energía, ni dónde queda, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto con un pergamino, un trocito chiquitito, ponéis algo, yo diría que seáis muy simples para empezar, poner algo fácil, por ejemplo, si creemos que tenemos mala energía, pues simplemente mala energía, si creemos que a lo mejor lo que hemos tenido, una mala racha de salud, pues lo ponemos, eso sería simplemente para transformar eso negativo que nos ha sucedido, en estas fechas, todo eso, realmente, yo mi experiencia, que llevo más de 30 años haciendo rituales en estas fechas, pues no quiero decir que todos se cumplan, pero si un porcentaje muy alto es de un 80 o un 90%, perfecto, hay que saber especificar bien y hacerlo bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere colaborar? Tú, muy bien. ¿Sí? Bueno, yo voy a aportar unos pocos pergaminos y vamos a colaborar. Entonces, os digo cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Esto simplemente, con un pergamino, un trocito pequeño, mira, si en casa no tenéis pergamino, podéis utilizar un folio blanco, cogéis un folio blanco y escribís siempre, si es posible, con lápiz, en lugar de con bolígrafo, a no ser que utilicéis tinta de ritual. Pero ya la tinta de ritual, tendréis que escoger un color de tinta según cada cosa que pidáis, ¿vale? O sea, habría una tinta especial para el amor. Entonces, para no complicaros mucho, cogéis un lápiz y sería suficiente. Vale. Mira, aquí tenéis uno, podéis ir cogiendo. Vamos a dejar otros porque esto simplemente es para limpiar y la otra mitad va a ser para traer. Vale. Esto os va a ayudar realmente a utilizar la energía un poco diferente, ¿vale? ¿Alguno más? Mira, al final van a colaborar todos, que bien, ¿eh? Cómo me gusta. Vale. Mira, yo hay aquí uno que lo puedo ir dejando, ¿vale? Lo podéis ir pasando. ¿Tú quieres, Andrés? No. Vale. ¿Alguno de aquí? Pablo. Yo lo tengo aquí. Mira, vale, la señora de Rosa, ¿cómo te llamas? Perdona. Ah, pues mira, igual que yo, Mari Carmen. Aquí tienes. Vale. Vale. Muy bien. Perfecto. A ver, podéis pedir lo que queráis que creáis que podéis pulir, ¿vale? Pero sí que no os enrolléis mucho porque lo que quiero es que aprendáis de una forma fácil. Vale. Yo creo que uno más y los que no lo podáis hacer ahora porque no, a ver, creo que no queda, sí queda todavía un poquito para guardar luego para el otro. ¿Tú? Es mejor que pongáis algo cortito. Imaginaros que queréis buena salud, que habéis tenido una mala racha de salud. Pues que esa, esa mala salud, ¿sí? ¿Vas a probar? Vale, muy bien, me alegro. Vale, pues entonces simplemente ponéis que esa mala racha se transforme en buena. Ojo, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Porque vamos a transformar. Muy bien. Me encantaba que no queríais conmigo, ¿verdad? O sea, no me importa hacer una lanza de... Bueno, bueno, pero eso está muy bien. ¿Falta alguien? Ya lo tenéis todos. Vale. Pues entonces lo escribís, ¿vale? Cuando lo tengáis, según lo vais teniendo, cuando lo terminéis de escribir, vais a hacer un círculo alrededor de lo que habéis escrito. ¿Por qué? Porque el círculo realmente se considera un símbolo sagrado. Es perfecto. En las matemáticas es realmente casi la única matemática perfecta que existe, ¿vale? El círculo. Siempre ha salido... El círculo siempre ha sido como protector, ¿no? Se ha utilizado siempre en muchos rituales de magia como protección. Habéis visto muchas películas, ¿no? Donde se hace un círculo de sal para que no pasen los fantasmas, ¿no? Pues bueno, pues el círculo nos va a ayudar a que nuestro ritual sea perfecto. La vela la podéis poner del color que queráis, ¿vale? Pero bueno, la podéis poner. Yo la voy a poner amarilla porque la voy a utilizar también para atraer. Entonces así nos va a valer porque realmente se trata de transformar y de atraer, ¿vale? Pero lo vamos a hacer por separado porque el ritual es diferente. Lo más importante es que entendáis el porqué. Ahora vamos a transformar. Tú piensa en lo que quieras cambiar. Por ejemplo, imagínate que no te ha ido bien con algo o alguien. Lo pones y pones que eso se transforme en positivo o en todo lo contrario. ¿Vale? Ahora vamos simplemente a transformar. Vale. Ahora cuando, ahora tenéis que venir aquí de uno en uno. Dime. Pregunta, para escribir, claro, hay que ser preciso. Cuanto más preciso, mejor. Pero que, es decir, ¿cómo comienzas? ¿O manifiestas lo que quieres cambiar? Nada más. Transformo. Pero me da igual que lo digas al principio que al final. No cambia el este. ¿Vale? ¿Perdona? Transformar. Tú piensa en lo que quieras. Es importante que tengáis claro en la cabeza lo que queréis transformar. Y entonces, ahora, ¿tú lo tienes ya? ¿Has hecho en el círculo? Empezamos con un quiero y el transformar que está al final. Vale, no pasa nada. Entonces, ahora puedes empezar tú y así no perdemos mucho tiempo. ¿Vale? Mira, lo vas a coger el papel con las pinzas para que no te quemes. ¿Vale? Lo coges con las pinzas, lo quemas un poquito y creo que, si tuviéramos un plato más grande, pero bueno, lo quemas un poquito, lo echas ahí. Un poquito más para que se queme. Tú aguanta todo lo que puedas. Piensa en lo que estás haciendo, en que eso se transforme. Inténtalo verlo transformado, que vamos a pulir ese karma de alguna forma. ¿Vale? Ahora sí que así nos aseguramos perfecto. Sí, mucho mejor. Mira, y esto lo podemos echar ahí. Ya está. Muy bien. Vale, suéltalo y ya está. Vale, el siguiente. Tú haz lo mismo. Piensa muy bien en lo que quieres transformar. Puedes cerrar los ojos, intenta sentir esa energía. ¿Vale? Muy bien. Y quémalo. Si lo quemas por las cuatro esquinas es mucho más fácil. Aguántalo, como no te vas a quemar con las pinzas. Ya está. Para. Vale. Perfecto. Bueno. Próximo. Como veis es una forma muy fácil, bastante fácil y nos aseguramos de que cuando decimos que se vaya no sabemos a dónde ha ido. Se rompa, es que no sabemos realmente lo que hemos hecho y muy probablemente que vuelva. ¿Vale? De esta manera, pues bueno, además es muy importante visualizarlo. ¿Vale? Muy bien. Vale. Pues podéis seguir pasando. Vale. Mientras tanto os voy a hablar un poco del fuego, ¿vale? Porque así no perdemos mucho tiempo porque no sé cómo vamos de tiempo. Vale. En todos los rituales prácticamente la gran mayoría si no todos porque la palabra todo abarca mucho y no sabemos hasta qué punto se utiliza el fuego y más en San Juan. San Juan lo suyo es saltar las hogueras, estar cerca del agua, si hay playa de alguna forma saltar, en fin, eso sería un poco. el fuego realmente digamos que forma parte de los elementos. Estamos acostumbrados a pensar que hay cuatro elementos, ¿no? Bueno, pues realmente desde el año 364, creo que es, antes de Cristo, pues Aristóteles ya descubrió el quinto elemento que era el éter. ¿Qué es el quinto elemento? Es toda la energía que no vemos o no vemos siempre, pero está ahí. Es decir, aunque nosotros pongamos los cuatro elementos, el quinto siempre está presente y es fundamental. Vale, entonces, el fuego a lo largo de la historia, cuando se descubrió el fuego, fue un antes y un después para el ser humano, ya que, bueno, pues vieron que a través de ellos estaba la transformación de los alimentos, la transformación de los olores, de los sabores, de las plantas, incluso muchas veces de la salud. Con lo cual, el fuego, digamos, que es un elemento fundamental. Se ha utilizado en muchísimas dinastías, porque se ha utilizado en todas las partes, digamos, del mundo, incluso los chamanes, para entrar en trance, a pesar de que podían tomar, bueno, pues plantas y cosas, necesitaban el fuego. El fuego es el que realmente nos ayuda. La tierra no sería nada sin el fuego, que es el sol. O sea, y el ser humano, dentro de la medicina china, el fuego es el corazón, la circulación, lo que nos mantiene calientes y vivos. Por eso, de alguna forma, nos va a ayudar luego a traer bien lo que queremos. Bueno, ahora, cuando ya acabemos con esto, vamos a ver cómo el fuego nos va a ayudar a traer, qué tenemos que hacer para traer todo eso que queremos. Y yo os voy a ir diciendo que vayáis pensando solo una cosa que realmente queréis conseguir de aquí al año que viene. en estas mismas fechas. ¿Falta alguien? Sí. Vale. Intenta, cuando lo quemes, ¿vale? Pensar un... No, no te pongas nerviosa. Tú tranquila y visualiza. Cierra un poco los ojos y visualiza. Muy bien, muy bien. Cuando cerráis los ojos, estáis delante del fuego, visualizáis, vais a notar una energía diferente en vuestro alrededor. ¿Ves? Ella la cambia la cara. Con lo cual, bueno, está justamente en armonía con lo que está haciendo. También yo entiendo que hoy estáis nerviosos que estamos aquí. Esto en casa... ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van un poquito? Sí. En casa, pues podéis practicar esta noche. Esta noche, aparte de los deberes que os manden y llevéis, podéis un poco hacer esto. Perfecto. Y me parece que faltas tú sola, ¿verdad? ¿No? Ay, falta hay muchos todavía. Ah, vale, vale. Es que como habéis sido, no ha ido en orden. Bueno, no pasa nada. ¿Hay alguna duda sobre la transformación? No. Dime. El fuego se utiliza para transformar. ¿No ha habido, a lo mejor, constancia de que se haya podido también utilizar con el agua? A ver, el agua es para purificar. Claro, a ver, la transformación es el fuego. Tú piensas que tú metes, yo que sé, un pollo, al fuego, se transforma, el agua se moja. Pero bueno, el agua es fundamental a la hora de hacer un ritual. Ojo, porque al final es el conjunto de todo. Esto realmente lo teníamos que haber hecho en la playa. Haber estado allí en la playa, haber hecho nuestra hoguera y haber hecho nuestras propias cositas. También es verdad que según qué ritual sea, puedes utilizar agua bendita, pero el fuego va a estar siempre presente en la vela. Es el conjunto del ritual. Piensa que, por ejemplo, el fuego ahora mismo hay cura con láser, con un montón de cosas que no deja de ser fuego. Exactamente. O sea, que el fuego transforma realmente muchos temas. Vale. Es que al final os habéis animado todos, qué gusto. Eso me encanta. Eso me encanta. Vale, piensa un poquito, ¿vale? No estés nerviosa. Vale. Ya está. Perfecto. Manténlo un poquito hasta que veas que lo blanco del pergamino. Muy bien. Vale. Bueno. Bueno. Tú haz lo mismo, cierra un poco los ojos y piensa. Bueno, cuando da esos chipazos, ¿vale? Como a ti te ha dado que ves que los demás no han sonado, ¿no? Y este ha tenido ahí un sonido. Es el mismo papel, no hemos cambiado de papel y no hemos cambiado ni siquiera de lapicero. Bueno, pero eso es bueno, ¿vale? Eso es que de alguna forma ahí había cosas ya antiguas y había cosas que estaban bastante potentes. ¿Vale? Entonces, chispea y digamos que transforma. ¿Vale? O sea, que eso va a venir muy bien. ¿Ves cómo se ha quedado? Súper perfecto. Muy bien. ¿Quién más falta? ¿Ya estáis todos? Vale. Pues mira, os voy a poner aquí una cosita antes de seguir con lo del fuego, lo de la transformación, lo que hemos hecho aquí. Imaginaros, no sé lo que habéis pedido porque, bueno, esto es una cosa muy personal y es privada de cada uno de vosotros y va a seguir así. ¿Vale? O sea, no quiero tampoco que lo digáis. Pero bueno, por ejemplo, imaginaros que hay aquí cosas que ya habíamos roto. Esto es el pasado. ¿Vale? Esto es el pasado. Vale, pasado. Ponemos aquí el presente y aquí está el futuro. ¿Vale? De aquí, esto, no sabemos el tiempo que lo hemos podido tener por aquí. Lo tenemos algunas veces así porque hemos hecho alguna cosa. Otras veces también hemos sido capaces nosotros de alguna forma de mandar energía y a lo mejor lo hemos alejado pero digamos que esto siempre está aquí y muchas veces decimos, Polín, esto otra vez parece que ha vuelto a nuestra vida. Puede ser una situación. ¿Vale? Esto lo podríamos llamar a veces karma. ¿Vale? Esto podría ser como un karma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esto, lo digo porque es muy importante para vosotros que lo hagáis en casa si queréis pulir karmas. Esto lo podemos hacer y este karma lo vamos transformando. Siempre hay que utilizar y visualizar la transformación si no, no hacemos nada. Entonces esto lo transformamos este karma en el presente digamos que ya esta energía ha cambiado esto termina desapareciendo y en el futuro imagínate que esto ha sido un tema preocupante de salud. Aquí eso ya no existe. Estamos puliendo el karma con lo cual estamos dando un paso a la evolución personal de cada uno. Si esto fuera que a veces dices bueno pues yo que sé he tenido un problema familiar o lo que sea también lo podemos pulir. Nos vale para salud dinero, amor, trabajo o sea esto no tiene digamos que nos vale para todo ¿vale? Y esto de alguna forma sería así. Por eso es la importancia de la transformación. Esto es una ley universal que sigue hasta hoy en día sigue exactamente igual que hace pues un montón de años ¿vale? Esta ley no ha cambiado y está reconocida mundialmente. Vale, ahora vamos a ir haciendo lo de atraer. Entonces, para atraer ya hemos visto que el fuego es importantísimo, es muy poderoso incluso muchas veces puedes decir ay es que miro la vela y veo cosas o me habla o me hipnotizo. Es que forma parte al conjunto del ser humano de poder ver más allá ¿vale? Todos estos rituales os van a ayudar también un poco para vuestra intuición a desarrollarla. ¿Qué nos pasa la mayoría de las veces? Que creemos que nosotros no somos capaces de hacerlo y eso es lo primero que tenemos que estar seguros y convencernos que tenemos esa capacidad perfecta. La tenemos que ir dejando salir. Entonces, imaginaros que queréis evolucionar a nivel espiritual. Hacemos lo mismo que todos los obstáculos ¿vale? O problemas que tengamos en la evolución se transformen y así vamos a ir puliendo ese miedo que no deja de ser un miedo que podemos estar toda la vida con ese miedo. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todos? Perfecto, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Vale. Pues ahora quiero que penséis en algo que queráis atraer de aquí al próximo San Juan. O sea, cogeros vuestro tiempecito, yo os voy a ir cortando los pergaminos y algo que queráis a ver, puede ser lo que queráis, ¿no? Salud, dinero, amor, un cambio de casa, comprarse un coche, yo que sé, cualquier cosa. Eso sí, aquí vamos a poner algo que no se nos tiene que olvidar que esto sí que es muy importante y es imaginarme da igual lo que pidáis, que sea sentimental, que sea emocional, que sea económico, éxito, trabajo, lo que cada uno necesite, pero poner siempre la salud, aunque tengáis la salud genial, la debemos de seguir poniendo de que tengamos buena salud. ¿Por qué? Pues lo digo por experiencia, a veces nos olvidamos porque nos vemos que estamos súper perfectos y luego decimos ¿qué es lo que se me ha olvidado pedir? Y algo ha pasado, ¿vale? Entonces, eso yo siempre lo recomendaría que lo pusierais. En estas fechas los rituales son muy potentes, hay muchas fechas para hacer rituales, cada maestrillo tiene su librillo y ninguna es mejor ni peor, ni ninguno es mejor ni peor, cada uno, pues bueno, tenemos nuestro sistema, somos diferentes pero todos somos igual de eficaces y de buenos, ¿no? Entonces, en San Juan, a mí la verdad en San Juan y en Año Nuevo son cuando los rituales se cumplen pues de un 90% para arriba, siempre que lo que pedamos nunca sea para el mal de otro, eso es muy importante, o sea, tú pides para ti, para tu bien, para todo, nunca hay que pedir para hacer daño a nadie porque entonces nos va a dejar de funcionar así de sencillo, eso es una ley también universal de boomerang, ¿vale? Bueno. En Halloween también se puede hacer, ¿no? Sí, también se puede hacer en Halloween, sí, 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 hay muchas más fechas, ¿eh? Sí, en Halloween también, son diferentes, realmente, aunque creamos que los rituales son iguales, suelen ser bastante diferentes porque este sí que creo que, no te voy a decir que sea el único al año que terminas quitando, pues bueno, las cosas, vamos a hablar bien, transformando las negativas, ese, yo creo que es el único, ¿no? Donde se escriben, por ejemplo, en la playa, en todos estos sitios que hay hogueras, se suele escribir todo lo que no te ha gustado del año, o sea, no solamente, esto es un poquito para que aprendamos a hacerlo bien, también es muy importante cuando pedimos saber pedir, porque muchas veces no sabemos pedir, entonces vamos a aprender un poquito a hacer las cosas bueno, pues un poquito más sencillas, vale, entonces aquí, ahí sí que hacen los rituales totalmente diferentes, los cogen de una hoja, en una hoja escriben todo lo que quieren cambiar de todo el año y luego hay otra con todo lo que quieren atraer, se queman en distintas hogueras, claro, se queman en distintas hogueras y luego por cada cosa que se pide se tiene que echar una flor blanca, si estás en el mar, en el mar, entonces digamos que los rituales, bueno, se pueden hacer muchas formas, abarcan mucho más de lo que normalmente creemos, vale, bueno, podéis ir cogiendo si queréis el trocito de pergamino y pensar bien en lo que queráis, pueden ser varias cosas, pero si quieres centrarte solamente en una, quizás lo apotencias más, pero, y la salud que no se te olvide, esa la ponemos extra, ¿hay que hacer un círculo antes? No, luego no vamos, en este no vamos a hacer círculo, vamos a hacer otra cosa y además os voy a explicar el por qué, ¿vale? Pero con el lápiz es para apuntarlo ahí. Sí, sí, con el lápiz tú apunta ahí, vale, cuando lo termines en lugar de hacer un círculo, ¿vale lápiz y boli? No, tiene que ser lápiz. Lápiz. sí, vale, vale, entonces en lugar de hacer un círculo vamos a hacer un corazón, ¿vale? Porque aquí vamos a traer, lo otro como estamos quitando cosas, de alguna forma protegemos el ritual y lo potenciamos, aquí vamos a hacer un corazón, porque bueno, lo vamos a traer desde el amor, lo que queremos, queremos que nos llegue a nuestra vida con amor. ¿cuántos faltan para partir más pequeños los pergaminos? ¿Quién falta? ¿Quién no tiene pergamino? ¿Todos tenéis? Sí. Ah, sí, mira, ha sobrado. Bueno, bien, pues cuando lo tengáis hacéis el corazón, ¿vale? Solo salud. Lo que no, salud y lo que tú desees tener de aquí al año que viene, lo que tú quieras. Ya lo tengo. Ya lo tienes. O solamente salud. Buena salud, puedes poner, sería perfecto y pídete algo, algo que te haga mucha ilusión, porque, claro, trabajo, dinero, amor, hijos, cambio de casa, de ciudad, viajes, en fin, algo que te haga mucha ilusión, algo que te haga mucha ilusión. Ver a alguien que hace mil años genovés, yo qué sé, cualquier cosa que os haga ilusión, porque muchas cosas se os van a cumplir. Entonces, me gustaría que eso que tanto queréis, pues pedirlo. A ver qué pasa. Dime. Pero tiene que haber en una cara del pergamino. No podemos... No, no, no hay que abusar. Una cara del pergamino solo es suficiente. Vale. Ya lo tienes con el corazón hecho. Vale. Entonces, ven aquí, que como tú ya lo tienes, lo coges y tienes que hacer dos cosas. Primero vamos a prepararnos para recibir todo eso. No solamente abriendo nuestras manos. Tenemos que abrir el corazón. Y lo más importante, ¿qué creéis que es lo más importante que tiene el ser humano? ¿Quién me contesta? ¿Lo más importante que tiene el ser humano? ¿La ratitud? No. Perdón, ¿el qué? La cabeza. ¿Vale? El cerebro. Tenemos que abrir la mente porque la mente realmente, una vez que abrimos la mente, la mente es lo más fuerte del ser humano. Es capaz de hacer cualquier cosa junto con el amor. Por eso utilizamos el amor que es el corazón y ahora cierras los ojos, visualizas tu... Sí, pero lo visualizas en tu corazón e intenta ver que ya está hecho. ¿Vale? Que ya en el futuro tienes eso. Abre tu mente que es lo que tenemos que abrir simplemente. Ya tenemos esa capacidad. Ahora abrimos la mente. ¿Vale? ¿Bien? Cuando lo tengas lo quemas. Carmen, si puedes para los seguidores de las redes de Google a modo... Ay, sí, perdonad. Sí. Por ejemplo, pues en casa lo mismo la velita, el papel. Sí, sí, bueno, si es verdad. O que estás siguiendo y luego al final si quieres haces un tip corto para que ellos no puedan... Vale, perfecto. Luego se lo voy a hacer porque ellos lo pueden hacer perfectamente en casa con un folio y con... Aunque ya sabéis que el hecho solo de proyectarlo ya estáis haciendo un trabajo. Sí, pero bueno, es mejor que lo hagan que seguramente a muchos les va a apetecer. Sí, luego lo voy a explicar, lo voy a resumir todo otra vez para que lo hagáis. Es verdad que no os he tenido en cuenta, perdonadme. Bueno, pero así lo vas siguiendo y luego simplemente le das... Claro, claro, exactamente. Sí, así lo veis. Vale, visualiza, abre tu corazón. Yo ya sé por qué va a haber aquí hoy. Sí, y mucho. Por el fuego, o sea, en cualquier momento van a salir preparados, ¿no? Para purificar esto. Porque los anti... Ah, claro, los anti-fuego. Vale, muy bien. Sobre todo estos dos que se han puesto aquí, ¿eh? Emperador y sumo sacerdote aquí en medio, les va a caer la de Dios. Vale, no pasa nada. Nos aseguramos que se queme todo el papel, o casi todo, ¿vale? Por lo menos ahí no está. Vale. Vale, pues nada, abre tu corazón y tu mente. Visualiza lo que ya está hecho. Pues entonces, mira, mientras que ellos lo van quemando, yo les voy a explicar cómo lo van a ir haciendo, ¿vale? Vale, pues mira, para todos los seguidores, os aconsejo que tengáis preparado, es mejor que lo hagáis esta noche a las 12, así si os falta alguna cosita tenéis tiempo a comprarla. Una velita, o dos velitas más pequeñas, así pequeñitas. Yo cogería una blanca o morada para la transformación y luego, por ejemplo, esta puede da igual que sea amarilla o rosa, podéis escoger el color, depende de lo que queráis pedir. Y entonces, primero, escribís en un pergamino para la transformación aquello que queréis transformar, que hayáis tenido negativo en vuestra vida o de alguna forma os gustaría cambiar. Simplemente poner en un folio con un lapicero, escribir bien, que eso que ha pasado o esa energía que sea negativa, que se transforme en positiva. Como os he dicho antes, os vais a ayudar a quitar karmas, vamos a pulir, con lo cual es alguna energía que podría estar por ahí botando de alguna manera que en el presente y futuro va a ser todo lo contrario. A continuación, cuando acabemos, bueno, es muy importante también que pongáis el circulito dentro de lo que pidáis. pedís, hacéis la petición, hacemos el circulito y lo quemamos, como estáis viendo, que se está quemando aquí. Después cogeremos otro trocito de pergamino, ponemos que tengamos buena salud, pero sobre todo el deseo que nos gustaría tener de aquí al próximo año. Algo que realmente nos gustaría tener. Lo envolvemos en un corazón y aquí tenemos que aprender a abrir el corazón y la mente. Son las dos armas más poderosas que tiene el ser humano y realmente si es capaz de abrir tanto una como la otra, puede hacer lo que realmente quiera. Y bueno, eso sería un poquito lo quemáis a partir de las 12 de la noche. También os diría que podéis coger un vaso con agua, coger un huevo, lo cascamos, eso hacerlo vosotros también, también para vosotros, esta noche cogéis un vaso de agua, un vaso de cristal, que el cristal sea transparente si es posible, que no tenga dibujos. Cogemos un huevo como si el huevo lo fuésemos a freír, lo echamos en el agua y lo dejamos toda la noche y al día siguiente observamos si tiene burbujas o si tiene algún tipo de cosa, ¿vale? Nos va a ayudar también a ver un poco cómo nos va a ir las cosas. Bueno, ¿cómo se interpretaría? Bueno, a ver, os voy a dar unas claves facilísimas. A ver, si el huevo cuando lo echas se queda como si estuviera cocido y roto, realmente digamos que ahí pues bueno, habría alguna energía que habría que hacer un poquito de limpieza o lo que sea, algo así. Si tiene arriba muchas burbujas es como que vamos a tener un año donde el dinero va a fluir. Tenemos que ver también los filamentos. Si hay forma de puertas, a veces nos puede salir la forma de un anillo, tenemos que ver un poco lo que nos dice el huevo. Si hay alguien que tenga pareja y lo hace con la pareja, entonces ahí sí que podemos ver la diferencia de un huevo y otro porque nosotros mismos vamos a ver la diferencia del huevo de tu pareja o tu hijo o tu hija quien sea al tuyo y de ahí podemos sacar también conclusiones. ¿Vale? Si en cada filamento sale una burbuja. Eso es bueno. Esos son como opciones y caminos que se te están abriendo. ¿Vale? Es que yo hago la limpieza del huevo. Sí, muy bien. Muy bien. Eso te viene siempre genial. Bueno, mientras vais terminando con el ritual, como ha habido una de las personas que lleva un nudo de bruja, os he dicho les voy a hacer un regalo. El nudo de bruja que todos que todos un poco conocéis o que está de moda es este, ¿veis? Que lleva en las cuatro puntas, ¿eh? Es como si fueran los cuatro elementos o norte, sur, este y este. Pero a mí todavía hay uno que me gusta más que es la trisqueta. Pero esta trisqueta que además de aunar todo lo que una el nudo de bruja, por supuesto el trío, la Santa Trinidad, ya sabéis, ¿no? Este tres que está tan presente tiene un pentagrama en el centro que ya sabéis que simboliza al hombre. Cuando es el invertido está arraigado al satanismo porque digamos que lo lo mental se vuelve solo material, por eso esa inversión. Y luego veis que tiene la luna y el sol, la parte interior, mucha gente habla de la parte oscura pero en realidad no es la oscura, es la intuición, es lo esencial, lo que está dentro, lo esotérico. Y luego está lo esotérico que es el sol, lo que se ve, lo que que no siempre tiene por qué ser luminoso un sol, simplemente es lo que se ve, lo que la gente percibe rápidamente y os voy a regalar uno pero voy a hacer una cosa, o sea, yo voy a pensar un número, si lo acierta la persona os lleváis cada uno uno, si lo falla solo se lo lleva él o ella, así que ¿quién creéis que es el más intuitivo del grupo? bueno, ¿qué te ha tocado? ya está, porque están todos, están, venga, o sea, se están jugando aquí todos, venga, ¿ya? el 13, pues acertado, habéis tenido mucha suerte, yo creo que como estamos con la transformación se ha conectado, entonces, vais a hacer una cosa, cuando esta noche hagáis, esto además los he preparado yo porque son los que voy a utilizar esta noche pues para unos temas que mañana voy a hacer, entonces, falta poner el aro que se va a cerrar cuando se cierre la noche de San Juan, entonces, cuando pasen las 12 ponéis el aro y ya lo cerráis, ¿vale? os va a abrir caminos, os va a hacer sobre todo sincronizar esa parte de lo que desprendéis con lo que prendéis, que es lo que está dentro, la intuición que está dentro prende la llama de lo exterior que es el sol, ¿de acuerdo? entonces, simplemente coger uno con el arito, a ti te voy a regalar el tuyo, muchas gracias, y hay gente que le gusta llevarlo, yo vamos a ver, los talismanes, los amuletos, cuando es para proteger como el tetragramatón, se deben de esconder, no se deben de exponer porque en realidad es una protección, de todas maneras el tetragramatón lleva un tratamiento un poco especial, pero cuando son talismanes que es para traer si los podéis que se vean, lo podéis llevar en un llavero, lo podéis llevar colgado, lo podéis llevar y hay gente que simplemente lo tiene en la mesilla a un lado y ya está, y bueno, de vez en cuando descargarlos que ya os he ido explicando cosas sobre eso, bueno, dama, ¿alguna cosita más? Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. El Regreso Madrid 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Gracias.